Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Unirío TV Noticias, la última de la semana, viernes, luego de una semana intensa con mucha información producida en todos los escenarios de nuestro campus universitario. Vamos a comenzar la presente edición del día de la fecha con lo sucedido ayer en la biblioteca. Juan Fijoy se llevó a cabo una nueva edición del tradicional ciclo Arte entre Libros. En esta ocasión, la acuarela y la música fueron las disciplinas elegidas para representar el colectivo artístico de toda una región. Vamos a dialogar en primera instancia con Laura González, artista local. Esto nos decía. La propuesta que hoy presento tiene que ver con acuarelas que intentan reflejar momentos particulares. Me baso mucho en elementos de la flora y la fauna, buscando y proponiendo esta tranquilidad que muchas veces necesitamos quienes vivimos en ciudad o enfrentamos en la vida cotidiana momentos muy veloces. Entonces tiene que ver con esto, con parar un ratito y poder descansar, disfrutar, conectarnos con la naturaleza. Aparecen muchos personajes solos, pero no en soledad plena, sino justamente con estos seres vivos, insectos, animales, etc. Por otro lado, en otros de los cuadros muestro las figuras humanas en contacto. Me baso mucho por ahí en obras que tienen que ver con fotografías, por así decirlo, de la madre con el bebé, los hermanitos abrazados. Pensando, invitando también a buscar esa esencia, ese abrazo, ese gesto, esa contención. ¿Y cómo empezó el interés y el desarrollo de esta actividad de pintura, el acercamiento con acuarela? Está buena la pregunta. La verdad que yo siempre sentí que me gustaba el arte desde chiquita, por lo cual siempre fui autodidacta. Ya después con el tiempo comencé a estudiar arte para, bueno, nada, tener mi profesión y también ser docente de arte. Y uno va explorando, explorando diferentes técnicas, diferentes materiales. Justo en mi caso, una pintora de San Luis que falleció hace unos años, que se llamaba Isabel Escurra. Era una acuarelista muy buena de allá y era amiga y vio algo en mí que le hacía notar a ella que la acuarela iba a ser un buen camino para mí. Me lo sugirió, me lo sugirió, perdón. Y ahí empecé con ella, tomé uno o dos clases y hasta el día de hoy continúo por este camino. Como bien habíamos dicho, la acuarela y la música fueron las disciplinas artísticas elegidas para la ocasión. Acabamos de escuchar recién a Laura González en su plano artístico. Vamos a hacer lo propio ahora con Hugo Titequirós, tradicional bajista de nuestra ciudad de Río Cuarto. Voy a presentar tres temas míos, tres composiciones hechas en el bajo, el instrumento que yo toco, bajo solo. Bueno, una se llama Mancuspias, el otro se llama El Retorno y el otro tema se llama Tsunami. Son temas míos, instrumentales. Y en este caso un escenario particular que es la biblioteca. Sí, la verdad que físicamente es un lugar hermoso. Lo hablamos con Mario Gallo, uno de los mentores también de esto, de este evento. Ya el lugar por sí solo tiene mucha magia y más cuando se lo mezcla con cultura. No solo solamente gente estudiando y libros, sino que está muy bueno cuando hay obras de cerámica, pintura. Y bueno, hoy me toca hacer un poco de música. La verdad que me siento un honor realmente. En tu caso Tite desempeñas tareas laborales aquí en la universidad. Bueno, ¿qué lugar ocupa la música en tu día a día? Sí, en mi día a día la música ocupa todo. O sea, no puedo escapar de eso. No voy a decir que mi vida es 100% música, no es así. Pero sí, una gran parte de mi vida siempre es atravesada por la música. Y sí, trabajo en agronomía veterinaria, yo soy técnico en laboratorio. Y trabajo en el laboratorio de morfología vegetal. Soy personal no docente del mismo. Y aparte soy músico, digamos, que tiene que ver el arte, tiene que ver por otro lado. También has desarrollado cursos acá en la universidad de música. He hecho cursos de música dictados acá en la universidad. Digamos, en realidad, por ahí uno, la gente común o el pensamiento común cree que no se pueden relacionar ciencia con arte. Pero en realidad están muy muy unidas, muy ligadas y cada vez están más ligadas. Y de paso te comento que, por ejemplo, dentro de lo que es el laboratorio nuestro, presentamos un proyecto de extensión. Nosotros trabajamos con plantas y presentamos un proyecto de extensión. Una idea mía, yo soy subdirector del proyecto, compuse música para plantas nativas. Así que fuimos a dos colegios secundarios, primarios, perdón, y les comentamos de la problemática con las plantas nativas, del bosque autóctono. Bueno, es interdisciplinario, no solamente es la cátedra nuestra de morfología vegetal, sino también gente de biología, del área de biología, gente del bosque autóctono, del vivero de la universidad, y gente de granja de ideas, gente de afuera de la universidad. Hemos hecho un grupo, como te decía, de distintas ramas. Bueno, y la idea es eso, mezclar la ciencia, explicarlo a los chicos la problemática del bosque autóctono, y lo mezclamos con música. Los chicos de Salen les encanta al final. Por eso te digo que están muy relacionados, en algún aspecto están muy, muy relacionados. Y nos quedamos en el mismo escenario, esto es la Biblioteca Juan Fisoy, porque una vez concluida una nueva edición de Arte entre Libros, nos trasladamos a otra, o a otro ciclo que comenzó en el día de ayer, que se llama Libros entre Libros, el ciclo Libros entre Libros, que tuvo en su primera instancia la presencia de Ernesto Almedo, como compilador de la obra Palabras para entender la frontera del sur de la provincia de Córdoba. Hemos tenido una grata invitación, de parte de la Secretaría Académica de la Universidad y de la Editorial Unirío, para participar de este ciclo, con una obra de reciente publicación, en formato e-book, que es Palabras para entender la frontera sur de Córdoba, y bueno, nada más y nada menos que en sede de la Biblioteca Central de la Universidad de Río Cuarto, Juan Fisoy. Ha sido un placer y un honor también poder compartir con docentes, investigadores, estudiantes, con el público en general, sobre aquello que hemos elaborado de manera conjunta en el marco de un programa de investigación. Hablando de este programa de investigación, ¿nos podría comentar cómo ha sido el proceso, el trabajo colaborativo que se ha desarrollado? Bueno, el programa de investigación del que participamos varios investigadores, estaba compuesto por tres líneas, y hablo en pasado, porque concluyó en diciembre del 2023, un programa ligado a la frontera, etnicidad, relaciones interétnicas, en el espacio sur de la denominada frontera de Córdoba, y por supuesto que también incorporaba aspectos ligados a la etnicidad, desde el siglo XVIII al siglo XXI, en un marco temporal más que amplio. Veíamos la necesidad de acercar a los lectores, al público en general, un material en el que se ofrecieran algunas palabras que resultan de nuestro trabajo de investigación, y que a cualquier lector interesado por el estudio del pasado regional, o de un contexto más amplio, porque hay palabras que así lo proponen, que también pudiera servirse del mismo para aportar a esta composición de ese pasado, de esa historia, y de estos conceptos que explican o que posibilitan interpretar la región sur de Córdoba a partir de lo que se denominó frontera sur. Y entonces, otra de las cuestiones que nos preocupaba era que se produjese un material, no solamente a disposición de los investigadores, sino también a disposición de docentes de los distintos niveles educativos, por otra parte también a gestores culturales, a miembros de museos, de salas culturales, de centros culturales, de toda la región sur de Córdoba, como un material de consulta. Profesor, para quienes justamente quieran leer este material, ¿cómo pueden realizar en esta oportunidad? ¿Cómo van a poder acceder a este material? Bueno, decía recién que el formato de esta publicación es de e-book, por lo tanto está en línea, que es de libre acceso, de libre consulta, en la página de Unirío Editora, se puede acceder al mismo, y justamente ese formato posibilita que el libro circule, que deambule por cualquier lugar del planeta en un santiamén, digamos, en un pequeño instante. Todo un bloque dedicado a la música, a la poesía, a la literatura. Les proponemos ahora una breve pausa, un paréntesis, con noticias propias de nuestro campus universitario, y ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. Te invitamos a la Feria Internacional del Libro Universitario 2024, el 6 y 7 de junio, en el Patio Mayor del Cabildo. Durante dos jornadas, más de 30 sellos editoriales de universidades públicas y privadas de Argentina se reúnen en la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, con la participación especial de Editorial Universitaria Hurtado de Chile. Organizan Editorial Universitaria Villa María, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba y Municipalidad de Córdoba. 6 y 7 de junio, en el Patio Mayor del Cabildo. Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado, y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año, con sueños, expectativas y aspiraciones en cada una de las 5 facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor, entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión en un marco de excelencia. 32.000 egresados a lo largo de medio siglo de vida permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente, con 600 trabajadores altamente capacitados, se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto Universidad Pública Siempre Unirío TV Televisión Universitaria Universidad Nacional de Río Cuarto ¡Gracias por ver el video! El tema, un anuncio importante, la obra de gas para las residencias universitarias. Vemos el informe. Fue muy positiva porque además de intercambiar diferentes miradas en pos de aunar esfuerzos en materia de políticas públicas, especialmente lo que refiere a políticas educativas, tanto a nivel medio como a nivel universitario, poniendo el foco siempre en lo que es un estudiante, que en un momento de su vida es un estudiante secundario y después pasa a ser un estudiante universitario. Entonces, necesariamente tenemos que aunar esfuerzos, articular, generar políticas públicas compartidas, más allá de lo que jurisdiccionalmente puede representar un sistema universitario a nivel nacional y lo que son, lógicamente, los niveles medios provinciales. Y bueno, y una noticia que para la Universidad Nacional de Río Cuarto es una gran noticia porque es algo que, bueno, tenemos como en agenda desde que comenzamos esta gestión e incluso ya estaba en agenda en la gestión anterior, es poder concretar la obra de gas en las residencias estudiantiles. Y bueno, lo que hoy nos comentó el intendente de la ciudad es que estaría la provincia de Córdoba, las autoridades provinciales apoyando esa obra de gas con el financiamiento para que se pueda concretar próximamente. Recordemos que esto era un acuerdo que venía iniciado desde la gestión anterior, tanto de la gestión anterior del municipio de Las Higueras como la gestión anterior de esta universidad y que, bueno, no pudo concretarse con el financiamiento nacional. Y bueno, que hoy nos hayan adelantado de alguna manera el anuncio en que estarían apoyando esta obra, creo que para la Universidad Nacional de Río Cuarto es un gesto muy valorable porque, bueno, el fin de ese financiamiento tiene que ver justamente con la posibilidad de que más estudiantes puedan cursar estudios universitarios y, bueno, aportarle un servicio básico, nada más y nada menos que es el gas. Doctora, usted nunca declinó en sus gestiones, porque también las ha hecho en La Nación y las ha hecho en la provincia de Córdoba. Sí, permanentemente. Desde que comenzamos la gestión el año pasado fue lo primero que pusimos en agenda, retomamos las gestiones anteriores, viajamos a Buenos Aires, incluso todavía estaba el gobierno a nivel nacional, el gobierno anterior, cuando se firmó en aquel momento el contrato programa con el entonces Intendente de las Higueras y desde ese momento fue constante las gestiones ante diferentes ámbitos y por eso, de hecho, acudí también a la provincia a pedir esos fondos. Si bien entendemos que generalmente estas obras se recurren al ámbito nacional, al gobierno nacional por nuestras jurisdicciones, por eso lo pongo en valor, pero bueno, golpeé puertas, como quien dice, a nivel provincial, acompañado siempre también por el actual Intendente de la localidad de las Higueras, Cian Luchesi, que bueno, hoy no pudo estar porque se encuentra en Buenos Aires, pero sí sus secretarios. Y bueno, tuve ese acompañamiento también, pero en esa meta que nos planteamos de primer momento y que uno empieza como a decir, bueno, voy a pedir ayuda a donde sea para poder concretarla. Así que muy contenta y muy agradecida en que realmente se vea eso que no tiene que ver con provincia-nación, nación-provincia, sino que miremos realmente a quienes son los destinatarios de las políticas públicas y que son los estudiantes, los ciudadanos. Así que muy contenta con eso. Bueno, es parte de un trabajo y una agenda común que tenemos con la universidad, con la redactora, la vice-redactora, hemos venido con el secretario de Gobierno, Guillermo de Rivas, también con el equipo del municipio de Higueras, con el secretario de Gobierno, y trabajando en una agenda común que tiene que ver con obras de infraestructura que habían sido solicitadas, comprometidas también por el gobierno provincial en esta decisión de seguir trabajando articuladamente y mejorar en lo que son los servicios, como es el gas, que es una obra muy importante para nuestra universidad, y algunas otras agendas comunes que nos permiten trabajar como lo estamos haciendo desde el primer día que asumimos, y la verdad que se ha profundizado en este último tiempo con este trabajo. Justamente, ¿cómo están avanzando las gestiones para esta obra? De manera muy positiva porque la decisión que nuestro gobierno provincial ha asumido es precisamente en función de esta necesidad que la redactora y el equipo ha planteado y que se viene gestionando en el marco del Gran Rigo IV también, así como se llega a los distintos barrios, también llegar a nuestra universidad, y creo que es una necesidad y además una respuesta que demuestra que trabajando en conjunto gobierno provincial, gobierno municipal, universidad nacional, los resultados se pueden ver y pueden llegar muy próximamente, así que seguramente ahora en el transcurso de la reunión va a haber novedades importantes y positivas. Además de estas mejoras en infraestructura, ¿están pensando en estos proyectos, en otras líneas de trabajo conjuntas? Sí, venimos trabajando en algunas políticas de extensión que tienen que ver desde lo social, lo educativo, en un trabajo mancomunado también con nuestro municipio que nos permite llegar con distintos programas que llegan al territorio, que llegan al barrio y que nos dan en el soporte de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos de la universidad un gran apoyo. Ejemplo de ello es lo que en poco tiempo va a suceder, que es el polo científico-tecnológico en la ciudad, que va a ser un antes y un después, y que nos va a permitir que muchos jóvenes que estudian en la universidad no tengan que ir o viajar a otras ciudades para poder trabajar y tener aquí la posibilidad de emprender con nuevas tecnologías, con herramientas. Allí ustedes saben está el clúster tecnológico, está nuestra universidad, está el Gran Río Cuarto y está el Gobierno Provincial. Bueno, el objetivo es una obra de gas, que se firmó un convenio hace un tiempo, que la Nación se había comprometido a hacer una obra de gas y no se llevó a cabo, entonces por gestiones conjuntas entre el municipio de Las Higueras, el municipio de Río Cuarto, le trasladamos a la provincia esta inquietud y se va a anunciar esta obra de gas, que la provincia va a emplear los recursos para esta obra. Una obra realmente esperada, de mucha importancia para toda la comunidad. Sí, la verdad que es una obra de casi 3.000 metros troncales de gas, una obra muy importante porque acá por la universidad pasan muchísimos jóvenes de la región, una obra muy esperada por la universidad, donde la rectora ha hecho gestiones con los municipios para que esto se haga efectivo. Hablamos ahora de la Facultad de Ciencias Económicas y damos pie a una charla que allí se organizó. Vamos a hablar con Karina León, quien es doctora en Educación y docente de la UBA, aportes prácticos y conceptuales de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. La idea es trabajar cómo cambian las prácticas de enseñanza en relación a los cambios y las transformaciones en los aprendizajes y las tecnologías. Hacer un ejercicio no solo de reflexión, sino también de experimentación. Vamos a experimentar con algunas herramientas de inteligencia artificial, vamos a estudiar su sentido, su potencialidad para la enseñanza y sobre todo vamos a trabajar en comunidad docente repensando nuestras prácticas, no solo para el presente, sino para los próximos años. Un ejercicio súper necesario en la universidad actual. Según su trayectoria, ¿cuál es la tendencia o la actitud de los docentes ante las nuevas tecnologías? ¿Hay tal vez un rechazo o una reticencia a incorporarlas a las prácticas docentes o bien ya estamos negociando y amigándonos con estas nuevas tecnologías? Yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión. Si antes hubo rechazo, la pandemia lo que mostró es su necesariedad. Pudimos salir adelante también porque había tecnologías. Y ahí hay como tensiones. Muchos docentes volvieron de la pandemia sin querer saber nada de las tecnologías porque hubo una sobresaturación y otros que se amigaron profundamente con las tecnologías pensando en que su potencia puede también enriquecer prácticas de enseñanza en la presencialidad, que no hace falta solamente tener prácticas a distancia, que la tecnología puede enriquecer procesos, seguir trayectorias educativas, brindar herramientas para la evaluación, trackear también esos aprendizajes. La analítica de datos también nos puede aportar para la toma de decisiones de una didáctica de nuevo tipo. Me parece que en eso la Facultad por lo menos de Ciencias Económicas se amigó hace tiempo con las tecnologías y me parece también que la pandemia puso un punto de inflexión que es interesante investigar en relación con esa amorosidad o reticencia en términos didácticos de los docentes con las tecnologías. Y los estudiantes en este caso pueden meter cierta presión para que los docentes incorporen tecnologías de acuerdo a sus nuevas prácticas de consumo, sus hábitos, al momento de informarse, entretenerse de estudiar. Sí, acá hay algo interesante en el fenómeno estudiantil porque muchos estudiantes utilizan las tecnologías como consumo cultural, redes y no necesariamente las utilizan para aprender. Y es ese salto de uso para el aprendizaje cognitivo que también es interesante recuperar como docentes. Hay algo que pasó en pandemia que para mí fue un fenómeno muy interesante, que como los asediamos con más tarea, parecía que si no dábamos mucha tarea no estábamos enseñando, nuestros estudiantes aprendieron a autorregular mucho más la gestión de la carga cognitiva. Si un estudiante tenía que ver un video de dos horas y además otro video de cinco horas, o digo exageradamente, tenían que gestionar su tiempo y la carga cognitiva que le asignaban. Y me parece que eso también sirvió para que los aprendizajes en relación con las tecnologías dieran un vuelco también para el estudiantado en términos no solamente de consumos culturales, sino también de consumos académicos. Y es algo que está bueno capitalizar para los próximos años. De la Facultad de Ciencias Económicas nos vamos a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En ediciones anteriores habíamos estado adelantando una nueva edición del ciclo Pensando Otras Economías. Vamos a hacer lo propio ahora con la participación de Nahum Mirad, quien es docente de la Universidad Nacional de Villa María y exdirector del INAES. Yo vengo de una experiencia de una empresa recuperada en la ciudad de Córdoba, de un periódico, el diario Comercio y Justicia, y a partir de esa experiencia de armar y de empezar con el cooperativismo de trabajo me fui involucrando en otros aspectos que tienen que ver con la economía social y solidaria. Y bueno, después, estudiando la parte de la formación universitaria, académica, me llevó a integrarme y bueno, integré hace unos años, un año atrás, unos meses atrás, hace unos meses, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en el INAES, bueno, vinculado a distintas experiencias. Así que desde ese lugar, aportar y en este caso invitado por la Universidad Nacional de Río Cuarto a trabajar sobre el tema alimentos y cómo se vincula con la economía social y solidaria. Las experiencias mutuales, las experiencias cooperativas y de organización del consumo que se acerca y se pega a la producción como una forma de hacer accesibles los alimentos. La buena noticia es que en la provincia de Córdoba cada vez más vemos ejemplos y emprendimientos que nacen, cooperativas, asociaciones en esta materia, en este rubro. Hay una cosa interesante para ver que este tipo de organizaciones están muy ligadas a las necesidades. A diferencia a lo mejor de otros modelos empresarios que tienen que ver con las oportunidades, este tipo de organizaciones tienen que ver con las necesidades. Cuando se detectan necesidades que no las puede resolver ni el Estado ni el mercado, se generan formatos asociativos donde las personas vía el esfuerzo propio y la ayuda mutua encaran este tipo de soluciones. O sea que son hijas de la crisis estas organizaciones. O sea que cuando uno ve que aparecen estas organizaciones, también hay que mirar un contexto de demandas insatisfechas. Pero bueno, lo interesante es que estas organizaciones, si bien aparecen y se multiplican con la crisis, después cuando se ordena un poquito la situación, se consolidan y se fortalecen. Así que, bueno, son organizaciones que hacen posible lo que a veces es imposible por otros mecanismos. Además de que se mueven a través de una necesidad, ¿se pueden estar pensando también en este tipo de organizaciones para un desarrollo económico? Para desmitificar un poquito esto de que solamente quedan estancas como un grupo que tal vez no puede tener tanto crecimiento, ¿no? Sí, precisamente, si uno se pone a ver en Argentina, son organizaciones que ocupan más del 10-12% del Producto Bruto Interno de manera directa, pero si uno ve la cantidad de asociados, o por ejemplo, las cooperativas vinculadas al sector agropecuario, que los asociados son a su vez empresas familiares o pymes. Si uno multiplica el factor que eso tiene del desarrollo local y del desarrollo territorial, es mucho más allá del 10-12%, o sea que es una economía que tiene un peso real en el resto de la economía, es una economía que en nuestro país tiene más de 28 millones de personas asociadas, es decir, más del 60% de la población está vinculada o a una cooperativa o a una mutual, por lo menos. Es un tipo de un formato organizativo que en algunos casos hay organizaciones de 200 años en nuestro país, muchas de 100 años o que superan los 100 años, en áreas que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con la producción de alimentos, que tienen que ver con la salud, con los seguros, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con innumerable cantidad de actividades. O sea que no son solo pequeñas organizaciones o que digamos que nacen en las épocas de crisis o en los momentos de crisis, no quiere decir que se limitan a zanjar la crisis, sino generalmente se terminan consolidando como opciones económicas y de una economía que tiene principios diferentes a la economía de mercado, cuyo principio es la competencia. Son economías que buscan, aún con un sistema perfectible que tiene sus dificultades, que no es perfecto, pero que busca la inclusión, que busca llegar a aquellos eslabones de la cadena social más débiles que no tienen otro tipo de acceso. Y con esta información nos despedimos por el día de hoy. Nos resta desearles un excelente fin de semana para todos y para todas. El lunes, gustosos nuevamente de reencontrarnos en el espacio habitual informativo Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias.